el día de hoy vamos a hacer como ya les había platicado un arreglo floral en una calabaza aquí mismo me hubiera encantado enseñarles cómo pelar la calabaza pero la verdad es que toma mucho tiempo y ya hay muchísimos vídeos aquí en youtube de cómo podemos pelar la calabaza cómo podemos limpiarla lo que sí les voy a compartir son algunas técnicas que conozco para que la calabaza nos dure más tiempo recordemos que es una calabaza natural nos va a durar aproximadamente una semana tal vez un poquitito más pero no nos puede durar más tiempo y bueno yo sé que ahorita está muy de moda hacerlas sin vaciarlas y ponerle encima espuma floral para que de esa manera dure más el arreglo floral pero bueno en este canal nos dedicamos a compartir ideas tips y sugerencias para decorar con flores y además ayudar al medio ambiente así es que aquí no va a haber espuma floral y lo vamos a hacer directo al agua tenemos la calabaza yo ya la limpie y la técnica que hoy quise usar para que me dure más tiempo es primero después de limpiarle y quitarle todo 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 de adentro la dejé secar al sol por un día ya que la dejé secar al sol después le puse cal aquí podemos ver y con el cal se supone que va a absorber toda la humedad y de esa manera pues no se nos va a podrir tan rápido va a resistir más tiempo una técnica que acabo de escuchar que existe es nuestra querida para quienes nos sigan y quienes hablen inglés hay una página buenísima aquí en youtube del floral design institute es una florista que tiene mucho tiempo haciendo vídeos así como yo y ella acaba de compartir una técnica donde le pones spray de aceite de cocina todo adentro con te amo con cualquier aceite de cocina de spray y dice que de esa manera dura mucho yo no lo hice así porque nunca lo ha hecho si lo voy a experimentar pero estoy segura que sigue de funcionar porque ella es una excelente florista así es que seguro esa es otra opción que funciona pero hoy le puse cal porque es algo que yo ya he utilizado y ya que dejé mi calabaza que esté bien seca tengo aquí un cilindro para cortarla lo primero que hice fue mi medir con mi cilindro volteado ahorita ya tiene alambre de pollo y agua entonces no lo puedo voltear pero volteé mi cilindro marqué con un plumón y corté de esa manera me entra perfecto ya que tenemos nuestro cilindro adentro entonces voy a empezar a ponerle follaje probablemente todavía estoy indecisa le voy a poner la tapita aquí de lado pero primero le voy a poner un poco de follaje para poner la tapita venden estos palitos de madera pero puede ser cualquier palito que tú tengas y con eso le voy a encajar la tapita más o menos voy a medir cómo la quiero y así ahí va que miren con nada más uno va a quedar perfecto qué es lo que hice le puse musgo el musgo me va a ayudar a que no tire agua mi florero me va a ayudar además a dar más soporte además de que tiene alambre de alambre de gallinero me va a dar soporte para cuando encaje los tallos se queden en su lugar que no se tire agua o sea en fin tiene varias funciones el musgo recuerden que es un musgo que está cultivado para nosotros los floristas no estamos dañando ecosistemas ni haciéndole daño a nadie las flores que vamos a usar el día de hoy tengo eucalipto de semilla mi favorito tenemos pero les voy a presentar todas las flores primero hemos hortensias verdes les recuerdo que las hortensias verdes es como la flor termina cuando pierde el color la hortensia comienza de colores ya sea blanca morada rosa azul y al final cuando se empieza a secar o en su etapa final se hacen verdes este cuando están de este color es cuando se pueden secar cuando están de colores no las puede secar vamos a usar hortensias vamos a usar rosas hoy vamos a usar estos safaris leucodendrons que me encantaron miren el colorido 100% de otoño me fascinaron tenemos clavelina en color como un color vino me gustó también mucho y proteas miren nomás que belleza y que más tenemos tenemos leatris este es flor de punta y moradito como que es un color de otoño muy padre y por último sin ser la menos importante me encantan miren los minis empazuchiles miren qué bonitos están bueno con eso vamos a dar los acentos tenemos muchas flores vamos a hacer algo medio estilizado redondo que podamos disfrutar que estoy haciendo le estoy poniendo un poco de eucalipto de semilla para dar volumen voy a quitar estas flores para dar volumen para ir marcando mi espacio mis dimensiones y la siguiente flor que voy a poner es la protea ¿por qué? porque la protea en este diseño es de las flores más importantes es una flor protagónica la protea tiene a las flores hay que darle su lugar entonces queremos que luzcan y además que si te fijas por como acomodé mágicamente porque así sucede quedó el espacio como que ahí van las proteas ¿a poco no? bueno y aprovechando que esta está un poco curveada curva la voy a poner ahí 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 del ladito muy bien ya que puse mis proteas ya que puse mi eucalipto lo voy a girar el arreglo va a tener vista por los dos lados aunque pudiera parecer que un lado es más importante pero al otro lado también le voy a poner flores importantes voy a marcar dimensiones ah ya sé del otro lado le vamos a poner de importante las hortensias y así los dos lados van a ser protagonistas voy a marcar dimensiones con el safari el leucodendron y no sabía si lo iba a hacer en diseño lo iba a hacer redondo pero ya me conocen y pues lo voy a tener que hacer en diseño porque es más divertido ¿a poco no? miren lo que hice ahora lo que hice fue un camino con las hortensias necesitamos marcar distintas profundidades eso es importante para que se vea el movimiento y si alcanzan a ver de este lado tengo mis proteas y mis hortensias a un lado las dos flores importantes pero mis hortensias quedan más adentro que mis proteas mis proteas quedan un poquito más de fuera mis safaris acuérdense que a mí me gusta que sean a quienes le dicen que parecen cuernos hay quienes dicen que parece un ángel me acaban de decir que parece un ave a punto de volar pero bueno a mí me gusta que salgan hacia arriba y que caigan los arreglos y que el centro quede ligeramente más bajito y no se convierte en un triángulo pero bueno a mí me gusta ya por 행al que salvamos la luz Miren qué belleza, lo que acabo de colocar se llama liatris, es una flor de punta morada y se ve linda. Entonces miren, les voy a platicar, tenemos eucalipto y ahorita le voy a poner un eucalipto más salido. Coloqué mis proteas que se ven hermosas aquí de lado, tengo mi camino de hortensias, tengo rosas de un color como rosa seco, mis liatris que son estas flores de punta. Esto de aquí es un tipo de safari, el safari leucodendron, la verdad me encantó el colorido como muy, muy, muy de otoño. Bueno, estoy feliz con este arreglo que ya casi llegamos a su fin en flores. Y ahora lo que estoy colocando son estos, se fijan, les dije que iba a ser de dos vistas, de aquel lado está hermoso y este también. Le estoy colocando cempasúchil, un mini cempasúchil de dos tonos que me encanta. Y algo que es bien importante para lograr que nuestro arreglo tenga volumen, que salga, es colocar las flores en diagonal, perdón, en diagonal así. No siempre paradas, hay que ponerlas de lado en el momento que las encajamos. Por eso es tan importante que nuestras bases tengan agua hasta arriba, porque si nada más tienen agua muy bajitos y nuestro tallo queda aquí arriba, pues se va a morir y no va a tener agüita. Que le voy a colocar, son unos pequeños tallos, unos cuantos tallos, tenemos gato presente. Unos cuantos tallos de clavelina. La clavelina me gusta porque miren, precisamente el tallo tiene curva. Entonces voy a aprovechar para darle movimiento hacia los lados. Ok. Con un poquito, así, miren. ¿Alcanzan a ver las clavelinas que le acabo de poner? Le voy a poner otra más. Sí, claro. Un toquecito ahí. Ok, estoy detallando, estoy detallando. Le metí un poquito más de leucodendrons de este lado. Ahorita lo van a ver, miren. Le puse para que le diera contraste aquí en la parte de abajo. Este otro lado ya estoy muy contenta con cómo se ve. La verdad, me ha gustado mucho. Y les voy a compartir, cada quien tiene, cada quien me imagino que tenemos esa persona con quien queremos aprobación. Es parte de los seres humanos. Yo siempre que hago un arreglo floral, o muchas veces estoy pensando en mi mamá, ¿qué me va a decir? ¿En dónde me equivoqué? Entonces estoy segura que este arreglo le va a gustar mucho, porque tiene muy buena proporción al final del día. Me encantó, me encantó el acomodo, el acomodo de las proteas. Siempre a veces es difícil la protea porque le tenemos que dar su lugar, no tenemos que retacarla. Además que son flores caras, o sea, flores costosas. Entonces imagínate una flor costosa que no le dé su lugar, que no le dé su espacio, se pierde. Entonces ahí tienen su protagonismo. Todas, en realidad todas las flores tienen su protagonismo. Me gustó. Espero que ustedes también, ¿eh? Muchas gracias.